Vamos a conocer ahora las condiciones del clima y pasamos con nuestra compañera Simana Guevara. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo caluroso seguirá presente en toda la región. En este día la temperatura osciló entre los 79 a 85 grados a lo largo del corredor metropolitano y las planicias del este. En las montañas placenteros, 70 grados nos estuvieron acompañando. Desde esta tarde, algunas descargas eléctricas, principalmente hacia el suroeste del estado, nos ha estado acompañando ligeras nubosidades en el oeste. Sin embargo, en nuestra ciudad, tiempo bastante despejado continuará. Sin embargo, los fuertes vientos estarán presentes principalmente después de la medianoche. Y estos vientos nos traen el peligro de posibles incendios forestales. Y esto es para los condados hacia el este del estado, los que pueden ver pintados en rojo. Este aviso estará en efecto para mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vientos provenientes del sur, entre 15 a 25 millas por hora, nos estarán acompañando con ráfagas de 35. Y con esta baja humedad y altas temperaturas, definitivamente este tiempo, condiciones bastante secas nos estarán acompañando. Para esta hora de la noche, la temperatura ha bajado a 54 grados para Denver, bajo este cielo despejado. Con la humedad ambiental de 28 por ciento, los vientos provenientes del sureste de 10 millas por hora. La temperatura mínima para esta noche, con algunas descargas eléctricas aisladas. En las montañas, entre los 30 a 40 grados, hacia nuestra ciudad, condición bastante agradable para esta noche, 51 grados como temperatura mínima. Mañana tendremos un ascenso de 3 grados en comparación a este día, se pronostican 84 grados para Denver. Sigan con nosotros porque en breve les mostraré incluso cuándo estaríamos alcanzando casi hasta los 90 grados para nuestra ciudad.